Ahora es la primera carrera Red River, Gregorio y San Pablo espectacular de este Floriano en la ciudad rumbo a la Celta. Las ganas primera carrera premio Gógram Brinto. Rápidamente salga a marcar el camino por el centro de la pista. Ahí la segunda carrera, el campeón de la pista, el campeón de la pista, el campeón de la pista y el campeón de la pista, el campeón de la pista, el campeón de la pista de la pista de San Pablo, por dentroel de su Gregorio y el Fieri, Red River, los participantes, como en contacto con el Foto del Monumental de la pista, Viene haciendo camino Gregorio Luna con la nueva renta, viene espectacular. Viene haciendo camino en la segunda habitación, el texto sobre Gregorio, en la tercera habitación viene viajando por el centro de la pinza. Lucas Pablo hace diferencia de medio cuerpo sobre Belén que mantiene la cuerda. Carlos Paraticipal ha tomado contacto con la larga renta opuesta del hipódromo de Úrlingar. Sigue acompañando las acciones al bien espectacular. En la segunda colocación lo viene haciendo Anteca. En la tercera colocación lo hace Gregorio y en la cuarta colocación lo viene haciendo San Pablo. En la quinta colocación lo viene haciendo Red River. Bajo las lluvias vienen los participantes en el opuesto para tomar contacto con el codo. Espectacular, siempre espectacular. Viene haciendo diferencia de la segunda al Tesa en la tercera boca. Con los camiones por el centro de la punta de San Pablo. Por dentro lo viene haciendo Gregorio y Mantra lo viene haciendo al Leal. Cierra el lote de Red River. Se agrupa en el futuro del cuarto. Alguien espectacular viene acortando diferencia de San Pablo sobre la puntera. En la tercera ubicación viene viajando Anteca que se mantiene con pequeña ventaja. Sobre Gregorio y viene ganando colocación Alberto Fernández. Son los reyes que se agrupa en el poco al opuesto de la guardia. Los participantes van transitando el codo. En la vanguardia lo hace espectacular. Un zungi pasa en el codo, espectacular. San Pablo, a través de Gregorio y empieza a la recta final. 400 metros finales, solo de corto, cinco. En la vanguardia lo hace espectacular. En la segunda, San Pablo, por dentro de Anteca. 250 metros finales. En la vanguardia espectacular. Por dentro se viene San Pablo. Por dentro del paso fue Loreal. 200 metros finales de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo San Pablo. Anteca, Loreal. Gregorio y se prende. Poco de otro marítico. El gordo está en la vanguardia. Poco de otro marítico. Poco de otro marítico. 3-4. 7-6. Poco de otro marítico. Deανなら. En la vanguardia de locales.